...de área, de aire, perdón, desde su área, en su brazo del número 16, cuando todavía ni las piezas estaban acomodadas. Después vino el penal de Higuaín para bater a De Oliveira, al centro fuerte, otra de las grandes figuras que tuvo hoy Cruz. La habilitación para Lluy, el centro de primera, se la lleva puesta a Sigali, y el descuento, cuando Racing ya había hecho mérito suficiente. Después, quizá pudo haber empatado, con poca claridad, con poca profundidad, pero sí con mucho de vergüenza, de empuje y de entrega. Y este fue el gol sobre el final, una de las tantas jugadas discutidas que deja este partido, un flojo arbitraje de Rafael Furt.